Estaba tocando con la guitarra y empecé como a generar esta melodía hasta que llegué a este tema de por ti. Por ti logré todas estas cosas, pero al mismo tiempo por ti ahora estoy mal, ¿no? Entonces el video también nace un poco con esta misma energía de suavidad y de no hacer olas, sino que no tenga muchos picos, pero que sí tenga un impacto emocional. Sí, yo he tratado de irme haciendo un estilo y me gusta cuando algunos amigos, por ejemplo, me dicen oye, de casuría, ¿tú me le quedas de hacer una canción a tal artista porque oí una canción en el radio y dije esas canciones de Leo? Me da gusto pensar, por un lado me asusta que empiece a sonar como que todas mis canciones serían igual, pero por otro lado me da gusto sentir que tengo un sello, una personalidad. Mi carrera en realidad empezó así, empezó como compositor. Yo a los 17 estaba componiendo con un amigo muy querido, Mauricio López, y hacíamos cancioncitas, ¿no? En su casa, me acuerdo, con una tazca, una maquinita grabadora de cuatro tracks en cassette todavía. Y de pronto nos grabaron un par artistas y eso cambió todo porque cuando te graban, pues te pagan. Entonces, como que para eso fue como un descubrimiento muy raro y muy fuerte pensar que esa diversión que teníamos, ese laboratorio que estábamos creando, nos podía dar inclusive para vivir. Yo me veo, por ejemplo, a mí me dicen como un compositor contemporáneo, como un contemporary songwriter. Si tú lo dices en español, a lo mejor como que no tiene mucho significado, pero en inglés sí. Inclusive hay categorías así de premios y hay categorías de playlists y géneros dentro de las plataformas que se llaman contemporary songwriter. Esta época te permite inclusive fusionar muchos géneros y de repente puedes tener una rola más parecida al R&B, otra más parecida al folk, otra un poquito más rock, una más en el pop. Por ejemplo, el urbano creo que es difícil para algunos hacerlo, como para mí, por ejemplo, porque creo que ya está un poco fuera de la línea de lo que yo puedo defender y que puede seguir sonando a mí. Tengo emociones encontradas, como creo que todo el mundo, ¿no? O sea, estar encerrado, de no poder tocar. Entonces es un momento de contradicciones, de mucha felicidad, por un lado, porque estás mostrando música nueva, y al mismo tiempo de incertidumbres que no necesariamente te dejan disfrutar al 100%. Digamos que sí se va a convertir en un disco, esto que estoy haciendo, cuando lleguemos justamente al número de canciones adecuado para que lo sea, que probablemente será en marzo, calculando que cada mes vamos a ir sacando una canción nueva. Y además de ese disco que va a ser un disco, digamos, de canciones originales, vamos a hacer también un disco de música tradicional mexicana, que ya está, más bien, vamos a sacar, ya está hecho, este año también, en agosto. Entonces es un año de mucha música, de dos proyectos distintos, que van a convivir, digamos, casi simultáneamente o simultáneamente. Así que creo que la gente, pues sí va a estar oyendo mucha música nueva de mi parte este año.